Observar algunas fotografías de estas personas dentro de esta lujosa casa de habitación Ahí podemos ver armas, pero que también estaban viendo Hable Como Habla a las 2 de la tarde con 58 minutos Ahí en la pantalla tienen a Hable Como Habla dentro de la casa Cuando usted nos informaba que todavía no había datos importantes También hemos podido observar que hay bastante supuesta marihuana Ellos ahí como que envasaban supuesta marihuana para distribuirlas en todo el territorio nacional Eso es lo que le ha dicho la policía, Quique Así es, así es, y como ustedes pueden observar las imágenes Bueno, estamos a la espera del informe oficial por parte de las autoridades Y pues ya hemos escuchado lo que mencionan Sí, a la hora que nosotros llegábamos no teníamos acceso a la misma Tampoco había hablado el portavoz oficial Por lo tanto no podíamos dar ciertos elementos que hasta el momento no teníamos Ahora sí, informar lo que usted ya ha manifestado Hay droga dentro de la vivienda, vehículos y otras cosas que ya están bajo las autoridades Y que a partir de este momento están en proceso de investigación Dentro de las seis personas, reiteramos, se destaca una mujer que también ha sido llevada por parte de las autoridades En esta lujosa vivienda que podemos observar está ubicada en este sector de San Ignacio, en la capital Observamos parte de lo que aquí se está desarrollando Cuando no se sabe aún si ellos serían o uno de ellos serían dueños de la vivienda O es que estaba siendo alquilada por los mismos Así que es lo que manejamos hasta el momento Ya hemos escuchado la versión por parte del director de la DPI Quien ha formado parte de esta actividad en conjunto a otras autoridades De la Policía Nacional, Policía Militar Y por supuesto seguiremos buscando más información sobre este tema Para más adelante hablar sobre el mismo Bueno, vamos a estar pendientes, es una información que está en desarrollo La policía decía cuando le consultaban si era propiedad de estas personas O si era alquilada y todavía no han podido dar una respuesta a esta interrogante Muchas gracias a nuestro compañero Quique Vázquez Que se encuentra ahí en la colonia San Ignacio Una de las colonias de la alta sociedad aquí en la capital Gracias